No siento mi amor si tú no estás Ya que estoy extrañando tu presencia Necesito de tu esencia, tu manera de mirar Extrañando tu presencia, necesito de tu esencia, tu manera de mirar La hora que te has ido, y no estoy aquí contigo La historia que me haces inspirar Vivo de los recuerdos de lo que me siento